Ya tenemos por aquí nuestra mezcla de queso, y si me dejas que yo traigo esto por acá. Ya partimos aquí, ya sea que lo vamos a poner un poquito en el horno o algo para calentarlo, o bien, mirad lo que necesitamos hacer, es poner aquí esto, este es un botadito que están, y te pasa una ropa, que es deliciosa, si quieres ahorita con una cucharita para que sea más preciso, o con un tenedor, para que no te vaya a necesitar, y nos vamos a ir poniendo, con una nada más ahí que se está muy linda, y no me pregunto que vamos a espolvorear con pimienta. Ah, muy bien. Vamos a dar un toque como salado, y ya vamos a dejar esto de aquí. ¿Qué tal vamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la producción? En orden, en orden. Muy bien. Oye, ¿por qué sabes que con una peda salen bastantes? ¿Con un palito salen bastantes? Sí, claro, imagínate, pues ahorita en el corte vamos a aprovechar, vamos a hacer para todos, hasta para después del baile, seguramente nos va a dejar así como que sin aliento, y con un poquito de hambre. Qué rico. Bueno, pues ahí está. Listo. Oye, ya sencillo, económico, práctico, práctico, súper vestidor, me quiero imaginar, porque no vas a impresionar a tus invitados, a las que se inviten, mira, y aguas, ¿no? Porque luego se les da sentir, se van a ejercer. Claro, ¿no? Porque imagínate, nada más, si es como botanitas, para una media tarde con las amigas, bueno, pues creo que va bien con un vinito rosado. Quiero que te hagas un poco de baile. Sí, claro. Con un vinito rosado, ¿no? Va perfecto. Si es como bocadito, ya te lo dije, en la mañana, si es un desayuno ligero, de córrele, ahí están esos bocaditos, bueno, pues pueden ser con un cafecito, con un jugo natural. El día de hoy, mira, yo tengo aquí un papel listo, ¿verdad? Y ahí está, vamos a ir a la cocina, si se vean muy lindos, podemos ponerle una perita, o bueno, ya sabes, darle variedad de vista, y hacemos la cocina lo más sencillo posible, y lo más importante, que lo hagamos con la cocina. Así, sencillo, y bueno, también, vamos a hablar, no lo cuentan, mi querida, ya, claro que sí, yo ahorita voy por el mío, pero también, qué fácil es cocinar con la sensacional cocina que tenemos nosotros, claro, lo sé, señoras y señores, por favor, fíjense muy bien con todos los accesorios que tenemos, los más gobernados en el mercado, entre muchas otras sorpresas, y solo las vas a poder encontrar en Cocinas Europeas. ¿Ya sabes dónde están picados? ¿No? Ah, pues miremos fácil, están en Colozo 601, esquina por Monte Blanco, y otras aforzadas en la avenida Convención número 1401, hasta solo los padres se venían a investigar, y si quieres más informes ya, necesite el teléfono. Ay, pues marca 917-17-17, bien fácil. Sencillo, 917-17-17, ya lo saben, Cocinas Europeas, la cocina que todos queremos. Claro. Y ya, me voy, me voy corriendo, ¿sí? No, bueno, yo me quedo, yo me quedo. Y ya, muchas gracias, nos vemos mañana, ¿no? Claro que sí, nos vemos mañana capirotada. Uy, pero no, pero no. No, bueno, estilo norteño. Ok, eso del estilo norteño, bastante interesante. Muy bien, muchas gracias, tío, así nosotros nos vamos ahora con alguien que nos va a hacer buenas. Eh, eh, eh. ¡Adiós, mamá! Eso es. Venga, muchas gracias, se va a la tarde ayer. ¿Ya desayunaron? Si no, pues hay que hacerlo para que salgan en el baile, Si no, después de salgan, después de salgan, ¿sí? ¿No? Eso. ¿Se acuerdan de respirar? Bueno, aquí, si no, pues, que salgan, por favor. ¿Vale? Venga. Vamos a estar en el baile. Dice, ¿cuál? ¡Vale, no te digas! ¡Vale, no te digas! ¡Vale, no te digas! Gracias.